Avance del parche 13.11 Buffs a campeones A Kali, muchos llevabais demasiado tiempo comentándome que a ver cuando la nerfean Pues ahora la van a buffar Es que para que decís nada, si Riot siempre hace lo contrario También van a tocar a Zyr, a Ivern Que se supone que es un mini reward que le van a hacer Y le va a sentar bastante bien, según dice Riot También buffan a Kalista, a Rek'Sai, a Renekton y a Twisted Fate En cuanto a nerfeos, tenemos a Aurelion Sol Que bueno, después del rework es que no paran de nerfearlo Como suele pasar siempre También a Mumu, a Felios También nerfeo para Kog'Maw que se estaba viendo bastante Y está muy fuerte con los nuevos objetos Y lo mismo para Jinx En cuanto a ajustes, tenemos a Rell Que le van a hacer un rework y le van a cambiar todas las habilidades Aunque ya he oído bastantes rumores que a la gente no le ha gustado Tendremos que esperar a verlo en partida Buffs a objetos Van a mejorar el filoscuro de Dractar El Matakrakens El renovador de Piedra Lunar La navaja de Navori Y el puñal de Static Que muchos os quejabais de que estaba bastante fuerte Pues parece que no es suficiente Van a nerfear el incensario ardiente Echos de Elia Que a pesar de ser un nuevo ítem Parece que no está dando los resultados que estaban buscando El viento huracanado La espada fantasmal de Joumu Que la verdad que se estaba abusando mucho de este ítem Porque hasta los ADCs Muchos de ellos lo estaban utilizando Cosa que no tiene sentido Y también la navaja de asalto Pensad que ahora va a ser muy normal que estén cambiando objetos Ya que en el parche pasado se hicieron cambios muy grandes en el juego Ahora esto es lo que vamos a tener durante un par o tres de parches Hasta que todo se empiece a normalizar Porque hay cosas que están muy rotas Nos vemos en el próximo vídeo Y por cierto ¡Suscríbete!